Travesuras Conyugales Travesuras Conyugales Y empieza a darse cuenta y enamorarse de esta persona Entonces ahí se va haciendo todo este embrollo de sentimientos y de travesuras conyugales ¿Qué tienen en común Héctor Lombardi y Diego Chamin? Pues que nos gusta actuar Entonces yo creo que eso es lo que tienen muy en común Y además pues es travieso, es travieso como yo Le gusta hacer bromas ¿Alguna travesura conyugal que puedas compartir con tu público? Una que puedo que soy bien travieso con mi mujer Soy más mandilón que nada De hecho soy el fundador del club de los mandilones Ahí en Twitter, arroba Diego Chamin Pueden meterse Y me encanta ser travieso con mis hijos, con mi mujer A mí me encanta eso de las travesuras ¡Adiós!